Largaron el premio Flaxboy. Sale a hacer la delantera el número 1, saca pequeña ventaja sobre el 4, abierto carga el 5. Más abierto se viene desempeñando el 11. Recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia. Cabe y saca cabeza, abierto el 11. Saca pequeña ventaja sobre el 5, a dos cuerpos viene avanzando el 8, al pescuizo por dentro. Viene accionando el 4, medio cuerpo abierto se viene arrimando el 9. A un cuerpo corre el 3, más atrás se viene desempeñando por dentro el 1. Mitad de codo, sin variantes. Lo viene haciendo como puntero el 11, pequeña ventaja sobre el 5. Se arrime el 8, más abierto corre el 9. Por dentro viene avanzando el 4, más abierto corre el 3. Los competidores en la parte final del codo van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes el 11 en la vanguardia. Pequeña ventaja sobre el 5 que se resiste por dentro. Abre y va en busca los punteros el 9. Más abierto corre el 3. Por dentro se manda el 4 en línea con el 6. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Varios competidores vienen luchando por la primera ubicación. Abierto el 9, por dentro el 5. Cerca se viene desempeñando el 6. En larga trapezada lo viene haciendo el 12A. Los competidores descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. 5 en la vanguardia. Acciona con ventaja sobre el 12A. Por dentro carga el 6 en línea con el 10. Últimos 50 metros de carrera. Rigor del látigo el 5. Mantiene ventaja sobre el 12A. El 6, el 10, el 3. Y cruzólo en el disco.